Hola amigos del canal Random, en esta ocasión vamos a continuar con la saga que comenzamos la semana pasada. Así que hoy hablaremos de... Men in Black 2 De... intro vídeo. En un programa de televisión se afirma que hay una sociedad llamada los hombres de negro y nos cuenta que los tartanos tenían algo llamado la luz y que pidieron ayuda a los hombres de negro para mantenerla lejos del alcance de Serlina, la cual juró vengarse y conseguir la ansiada luz. Así que regresa a la Tierra en el año 2002 y, tras aterrizar la nave, de ella sale un gusano muy raro que revisa un folleto que había en el suelo y que empieza a tomar la forma de la modelo que sale en la foto. Vemos que un par de patas de la nave estaban sobre un montón de arena pero luego la Tierra está lejos de la nave. En fin, que a Serlina le ataca un calvo malvado. Porque todos los calvos son malos. Pero da igual, porque se lo zampa. A todo esto, cuando agarró a Serlina aún estaba tomando forma humana. ¿Es que acaso el agresor no se dio cuenta de que era un bicho raro? Jota tiene un nuevo compañero que trata a los aliens con mucho cariño. Y claro, el extraterrestre se enfada y le pega un buen golpetazo a Will Smith. Aunque podemos ver que tanto el bujero como el gusano gigante están detrás de Jota, pero al cambio de plano han desaparecido. Total, que se monta encima del bicho este, que abre la boca y... ¡Vaya! ¿A qué me recuerda esto? ¡Ah, sí, sí! ¿No se os parece un poco al de Mogorgon? Parece que a alguien de Stranger Things le gustaba mucho esta saga, ¿eh? Jota intenta ponerle un tranquilizante, pero sale mal. Así que el gusano empieza a zamparse los vagones de metro, el cual no pierde velocidad, ni descarrila ni nada. Y bueno, que Jota apunta al gusano, que por fin se tranquiliza. Una vez que llegan a una estación, usa el neuralizador para que el populacho olvide lo que pasó. Mientras tanto, Serlina visita a unos aliens y les pregunta amablemente dónde tienen la luz. Así que le llevan hasta la pizzería de Ben donde trabaja Laura. Y como no le dice dónde está la luz, pues se lo carga. Como el nuevo compañero de Jota solamente le causa problemas, decide neuralizarlo. Así que tras ello, vuelve a la base. Por cierto, esto no es un error, lo sé. Pero en la película anterior, el vigilante siempre estaba junto al ventilador. Pero ahora ha cambiado de lugar. Ya sé que esto no es un fallo, es una minucia. Pero bueno, yo qué sé, me da curiosidad. ¿Se le refrescaría la calva? Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Zeta le cuenta a Jota lo ocurrido en la pizzería y le recrimina que haya neuralizado a su compañero. Además, aprovechan para decirnos que también neuralizó a la forense. Con lo que el guionista tiene la excusa perfecta para que no la veamos en esta película. Así que el nuevo compañero de Jota será Frank, el perro parlante. Pero Frank no se calla ni un momento y encima canta. Y llego yo y ahí estás tú con esa cara de tristón. Will Smith y Frank llegan a la pizzería con el propósito de interrogar a la testigo. Así que le hace varias preguntas a Laura y luego se la lleva a comer tarta. Parece que al príncipe de Bel Air le gusta a Laura. Y aunque le contó que trabaja en una organización secreta, se ve incapaz de flasearla. Resulta que han encontrado la nave donde llegó la malvada Serlina. Y Jota le dice a Zeta que ella está buscando la luz. Aunque según Zeta eso es imposible, ya que ordenó a K que la sacara del planeta. Con lo que Jota tendrá que ir a buscar a K antes de que le encuentre Serlina. Así que Will Smith le localiza en una oficina de correos. Y evidentemente K no lo recuerda. En fin, que para que le crea demuestra que todos sus compañeros son aliens. Y bueno, que convenientemente para el guión, a K le dejó su mujer. Y el guionista deshace así completamente el final de la primera película. El caso es que Jota consigue que K vaya con ellos a la base de los hombres de negro. Mientras tanto, Zeta habla con Michael Jackson que es un alien. Vaya sorpresa. Además, quiere que Frank sea su ayudante a cambio de darle seguro dental. Madre mía, por favor, que piños tiene este chucho pulgoso. Pero lo peor de todo es que ayer no los tenía así. ¡Cutres chapuceros! Tras darle un traje a K le lleva hasta la sala del desneuralizador, para que pueda recuperar sus recuerdos. Mientras, Serlina se infiltra en las oficinas haciendo publicidad descarada del burriquín. Y empieza a atacar a todos los hombres de negro que se encuentra. Así que a Jota no le da tiempo de desneuralizar a K y escapan desaguándolos. Ahora les hará falta un desneuralizador. Así que buscan en Ebay alguien que tenga los planos, que resulta ser el tío de la casa de empeños. Serlina libera a varios presos del MIB y les ofrece una recompensa por encontrar a K. Por otro lado, nuestros amigos conectan con el trasto este, pero no parece que le haga efecto a K. Así que se enfada y se va. Luego llegan los aliens que sorprenden a Jota y le atrapan. De repente, K comienza a recuperar la memoria y se encarga de todos los aliens rápidamente. Serlina tiene atrapada a Zeta y quiere que llame a K para que vuelva, ya que resulta que la luz se autodestruirá antes de medianoche y aniquilará todo el planeta. Zeta ataca a Serlina y empieza a darle patadas al estilo Liu Kang del Mortal Kombat. Aunque podemos ver que la chotera alien tiene el teléfono en la oreja y al cambio de plano no. Will Smith quiere regresar al MIB y machacar a los aliens. Pero claro, Zeta le dice que el plan de Serlina es conseguir que regresen para atenderles una trampa. Así que Jota decide volver a la escena del crimen para hablar de nuevo con la testigo. Allí encuentran una foto del dueño, que coincide con una que tiene K, ya que parece que fue dejando pistas para saber dónde ocultó la luz. Porque claro, no lo recuerda porque usó el desneuralizador para eliminar este recuerdo. Pero ojo, porque la pista es que señala una llave que está ahí en medio a la vista de todo el mundo. Una vez con la llave, K quiere neuralizar a Laura, pero Jota se lo impide porque le gusta la muchacha. Así que le da un comunicador y la deja en un lugar seguro con unos amigos. La llave pertenece a una taquilla de la estación central, que como ya os digo, podría haberla cogido cualquiera que fuera al restaurante. Dentro de la taquilla hay unos aliens diminutos a los que les dejó su reloj, así que se lo lleva. Pero como los Ewoks con antenas necesitan un reloj, Jota les da el suyo. Y atención, porque este es uno de los errores más claros de la película, ya que vemos el reloj de Jota perfectamente colocado, pero al cambio de plano vuelve a estar ahí el de K. ¡Realismo! Luego un Gandalf de Aliexpress les dice que se lleven la tarjeta de un videoclub, y los aliens se van a la zona X a zurrarse las antenas. Yo qué sé. Así que van al videoclub, y allí descubren que en la ficha solamente consta una reserva, que es el capítulo de la serie que vimos al inicio de la película, mientras Serlina le pide a Jarrah que le consiga una nave espacial. A cambio le entregará a Jota, que fue quien le encerró. Y bueno, que el tipo del videoclub pone la cinta y reproduce el episodio. Así que K recuerda cómo ocurrió y que supuestamente envió la luz lejos del planeta, aunque en realidad la escondió en la Tierra. Jota neuraliza a los dos mermados del videoclub. Además le dice al tío este que se vaya a la casa de su madre, que ya tiene 40 años. ¡Vaya hombre! En 2002 parece que eso no era lo normal. Y ahora en pleno 2023, la de cuarentones que hay con sus padres jugando al Minecraft, ¿eh? ¡Sí, ya voy, papa! ¡La sopa seguirá ahí cuando acabe! Jota y K llaman a Laura y le preguntan si tiene una pulsera y si está brillando, ya que resulta que es ahí donde está la luz que K se quedó tras la muerte de la princesa Laurana. Jota avisa a Frank de que van a casa de los gusanos, donde está Laura, pero Serlina se entera de todo, y cuando llegan estos dos desgarramantas, les dicen que Serlina se llevó a la chica. Así que van a la antigua casa de K a recoger unas cuantas armas. Luego neuralizan a la familia que vive allí, y Jota les ordena que se quieran y que la niña se infle a dulces. ¡Consejo random! Jota y K entran al edificio de la MIB con muchísimo sigilo, y vemos que el vigilante vuelve a estar sentado junto al ventilador. Parece que necesita frescor en la calva continuamente, ¿eh? Si no, no puede contener su maldad. Abajo hay un robot que les da la bienvenida disparándoles, aunque por suerte nuestros amigos se quedaron en el techo del ascensor. Aquí podemos ver que tienen las manos apoyadas en la pared del ascensor, ¡aunque luego están sujetándose del marco! K distrae al robot, mientras Jota llega hasta otro ascensor para buscar a Laura. Podemos ver que los disparos atravesaron la pared y la puerta del fondo, pero viendo lo pequeña que es la puerta delantera, es imposible que los disparos cubrieran toda la pared. K se deshace hábilmente del robot, pero fuera le estaba esperando Serlina, que le atrapa. A ver, hay algo que no entiendo. Serlina estaba aquí arriba. Luego, cuando Jota subió a otro ascensor, Serlina ya no estaba, con lo que tendría que estar abajo. Y digo yo, ¿no debería haberse encontrado con Jota? Es un misterio. Muy misterioso. Tras subir el ascensor, Jota llega hasta Laura, pero Jarrah se interpone entre los dos, con lo que Will Smith tendrá que enfrentarse a estas cosas raras, pero no le resulta nada fácil. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El agente Orejota se apoya en el pequeño cabezón para saltar hacia Yarra, pero al cambiar el plano, vemos que debajo de su pie no hay nada. ¿Está saltando sobre el aire? ¿Es el nuevo Michael Jordan? Pues no, la respuesta es más sencilla. ¡Han olvidado poner al pequeño cabezón digitalmente! ¡Error tecnológico! Tras muchísimos problemas, Jota consigue deshacerse de los cabezones y rescata a Laura un par de segundos antes de que sea lanzada al espacio. Luego se ocupa de Serlina, a la que desintegra. Nuestros amigos se meten en el coche y se van de allí, pero Serlina continúa viva y les persigue de cerca, con lo que transforman el coche en una especie de nave que sale volando, y que se controla con un mando de la Play. ¡Hombre, claro, no se va a controlar con uno de la Xbox, eh! ¡Que esto es una peli de Sony! Como K no tiene ni idea de cómo manejar la nave, le cede el control a Jota. Esta panda de destripaterrones se mete en los túneles de Metro. Y claro, todo el mundo sabe qué es lo que pasará ahora, ¿verdad? Pues lo que pasa es que hay otro error, ya que Laura está en el asiento trasero, pero luego desaparece... pues porque sí. El caso es que en el túnel está el gusano del principio que se zampa la nave de Serlina. Muy predecible, ¿verdad? Una vez a salvo, es hora de sacar la luz del planeta. Pero la luz es Laura. Así que llega una cápsula para evacuarla, con lo que Will Smith se quedará sin empujar. Como detalle, indicar que el punto de evacuación siempre estuvo en las servilletas de la pizzería. ¡Ojo, que esto no ha terminado! Porque llega el gusano gigante y de él sale Serlina. Así que K se despide de Laura y le dice que es tan guapa como su madre, Laurana. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Se supone que K estaba enamorado de Laurana. Entonces, ¿Laura es su hija? Total, que es hora de deshacerse de Serlina que por poco atrapa a Laura. Como toda la ciudad ha visto aliens y naves espaciales, K activa un neuralizador en la Estatua de la Libertad. ¡Hala, arreglao! Incluyendo los que estaban durmiendo, bajo tierra, en el metro, trabajando, no estaban mirando por la ventana en ese momento, estaban en su casa... Bueno, todos esos damos por sentado que de algún reflejo se han desneuralizado también. K y Z intentan consolar a J por la marcha de Laura. Y bueno, vemos que en un plano el chaval está sujetando la corbata con la mano y al siguiente no. Y ya sabéis, chavales, si queréis que hagamos la tercera parte de Men in Black, dejadnos un comentario random, que es gratis. ¡FIN!